Hola amigos y amigas bienvenidos nuevamente a este su canal de manualidades y bisutería en este vídeo te traigo cómo realizar una flor en forma de girasol en porcelana fría fácil esta fue una petición que me hizo Marisol aquí en YouTube y estoy trabajando en otra petición sobre unos aretes en forma de serpiente en porcelana si eres nuevo a este canal te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que te lleguen notificaciones a tu correo cuando suba un nuevo vídeo comenzaremos haciendo nuestros pétalos de la flor tomaremos un poco de porcelana de color amarillo hacemos una bolita un bolillito y después aplastamos bien luego con una navajita o un cuchillito vamos a hacer unas pequeñas líneas para poder hacerle el relieve aquí en nuestro pétalo una vez hecho esto vamos a agarrar un poco de nuestro gis pastel color naranja y vamos a colocarle un poco en la base para poderle hacer ese otro tono más oscurito lo tomamos le damos un poquito de forma si no nos quedó a nuestro gusto y aplastamos un poco haciéndole la terminación más picudita así vamos a hacer varias las vamos a dejar secar por un día para poderlas utilizar para hacer el centro del girasol vamos a tomar una bolita de porcelana fría en color café la aplastamos y que sea un grosor más o menos de este tamaño le damos un poco de forma y lo que vamos a hacer es colocarle aquí alrededor los pétalos que ya tenemos secos desde un día antes le vamos a colocar pegamento blanco en la parte anaranjada del pétalo y lo vamos a pegar a encajar en nuestra porcelana café de esta forma así le vamos a ir haciendo pero vamos a colocar los pétalos de una forma que no queden uno tras otro sino que quede uno adelante y otro atrás pero un poquito al que ya habíamos puesto así lo colocamos así lo vamos a hacer hasta terminar todo alrededor ya cuando llegamos a este punto aquí lo que vamos a hacer es colocar lo que es un ganchito con ojo de alambre porque va a ser un arete entonces vamos a colocarle pegamento blanco a nuestro alambrito y lo vamos a colocar lo que es aquí en el centro más o menos así dejándole un espacio y aquí ya lo que vamos a hacer es colocarle el último pétalito o no sé cuántos más le quepan ahí para tapar esa parte de ahí va a faltar otro y terminamos de colocarle los pétalos a esta flor ahora para darle la textura a nuestro centro lo que vamos a hacer es tomar algo que tenga la forma redonda y le vamos a darle un pequeño toque en medio como para hacerle más profundidad hacerle un hueco más o menos así y con una aguja o un alfiler con lo que tengan vamos a darle el toque de en medio que está como porosito como con hoyitos y así lo vamos a hacer en todo, 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 todo el centro ya que hicimos el centro así nos va a quedar ahora vamos a tomar un poco de gis color como el anaranjadito oscuro y le vamos a colocar todo aquí en lo que es alrededor cerca de los pétalos ahora le colocamos negro lo que es en el centro solo en el centro así y difuminamos así de arriba y después amarillo claro va a ser en la parte de a menos arriba estos son gises pastel y así nos queda y solamente y para la parte de atrás únicamente le vamos a poner verde verde oscuro y también un toque de verde aquí después de negro ya que terminamos de darle color ahora sí lo dejamos secar por dos días al aire libre una vez que se secó ya dos días al aire libre hay que esmaltarlo con barniz para uñas transparente lo que vamos a hacer es darle una capa en todas las pétalos más o menos así en todo lo de cada uno de los pétalos bien 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 también en el centro en la parte del centro y en la parte de atrás y en medio de cada uno de estos pétalos así es que hay que realizarlo y ahorita les enseño cómo queda y así es como ya quedó con barniz transparente en la parte de atrás le da más brillo y aparte lo protege aquí yo estoy utilizando este ganchito decorado con piedra y alambre en la parte de arriba si quieren saber cómo lo realicé ya tengo el vídeo se los voy a dejar el enlace aquí en la cajita de descripción para que lo chequen y así lo puedan usar para éste es estos aretes de flor de girasol en porcelana fría si te gustó este vídeo regálame un like y si eres nuevo suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones a tu correo cuando suba un nuevo vídeo también te invito a mi página de facebook está como lupita cositas y compartas con todos tus amigos si quieres dejarme un comentario en la parte de aquí abajo de qué otro tipo de flor te gustaría que realizara o figura con mucho gusto lo atenderé o también si quieres en mi página de facebook dejarme algún comentario nos vemos en el siguiente vídeo adiós